Ejercicio número 14 del primer libro de solfeos hablados del maestro Héctor Pozzoli en el compás de cuatro medios y se lee así Dos, tres, va Do, si, do, sol, uno, do, re, mi, sol, uno, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, un, fa, un, mi, un, re, un, mi, re, do, un, uno, sol, sol, mi, sol, do, sol, re, sol, si, sol, do, un, uno, re, sol, mi, uno, re, sol, mi, un, sol, do, mi, sol, si, la, sol, fa, re, si, sol, fa, re, do, Si, do sol, do mi, do sol, do un re, sol, re sol, re sol, sol un mi, fa, mi, re, do la, do mi, do la, mi, un do la, do fa, do la, fa un, do sol, do sol, do fa, do la, do mi, do, do si, la sol, do la, sol mi, do la, sol, fa, re, la, sol, fa, re, do, uno, uno la, sol sol, la, sol si, la, do si, la, sol, la, sol, fa, re, si, sol, fa, re, do si, do si, dos, O, O, Si, Do, Si, Un, Do, Sol, Mi, Un, Do, 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 Uno. Es así como se vio finalizado el ejercicio número 14 del primer libro del maestro Héctor Pozzoli, quien le dio lectura a un amigo, Daniel Rolando Cano. Hasta otra oportunidad, Dios mediante.